Vamos a mirar los momentos más importantes de este partido del mundo. Si algo hay que agradecer es que hay una clave que nos va a hacer un estilo de los dos. Si funciona o no funciona, esa es otra historia. Yo creo que es muy claro que los dos salen a tratar de buscar el algo contrario más que preocuparse por el propio. Primero, en el que está parada, veíamos... Miren, miren este volando. ...de dos minutos, empezando en la puesta de Fernández. Miren, 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 miren el gol del lado. Pasa eso, dan y pum, patadón. Qué rico patadón, ¿eh? ...que es importante para la pretensión del lado, que estaba perdiendo. Y ya sobre los 38 del segundo tiempo, cuando el partido, repito, el gol del lado estaba parejo. Otro balón parado, que significa la larga, el gole universitario de Portugués Anticobarillo. ...y luego el remate que le colocó absolutamente al arquero.